Dina Medina tenía apenas cinco años cuando comenzó a desarrollar una serie de síntomas que dieron pie a todo tipo de especulaciones. Sus fuertes dolores estomacales y su enorme vientre abultado llevaron a sus padres a pensar que la niña podía ser víctima de una maldición o un tumor. En el siguiente reportaje conoceremos la historia de la madre más joven del mundo y como su extraño caso atrajo la atención de todo el planeta. Lina Marcela Medina Vásquez nació el 27 de septiembre de 1933. Vivía con sus padres y ocho hermanos, cinco de ellos varones, en el pueblo de Antacancha, ubicado en la región de Huancabelica, una de las zonas más pobres de Perú y donde el nivel de analfabetismo superaba el 90%. Toda la familia dormía junta en un mismo cuarto, sobre pedazos de cuero y mantas repartidas en el suelo. Aún así, la pequeña llevaba una vida normal hasta que cumplió los cinco años y sus progenitores se dieron cuenta de que su cuerpo estaba cambiando. Primero decidieron visitar a los chamanes de la zona, pues todos creían que sufría la maldición del espíritu de los Andes. Luego, la llevaron al Hospital San Juan de Dios de Pisco para descartar algún tumor. Fue en este lugar donde después de una serie de exámenes, el doctor Gerardo Lozada Murillo determinó que la niña tenía siete meses de embarazo. El ginecólogo con estudios de posgrado en Estados Unidos tenía en sus manos algo sorprendente. El caso de maternidad más precoz que hasta el momento registra la historia de la humanidad. Por tratarse de un tema delicado, el galeno comunicó a las autoridades. Ese mismo día la policía detuvo al padre de la menor, Tiburcio Medina, pues era un evidente caso de violencia sexual infantil y había que investigar. La pequeña fue trasladada a la maternidad de Lima, en donde recibió todos los cuidados necesarios hasta que llegó el día del alumbramiento. El 14 de mayo de 1939, Lozada Murillo y otros especialistas le hicieron una cesárea, algo considerado una proeza, pues nunca se había practicado semejante intervención a una niña. El bebé nació sano y sin ningún problema. Pesó 2.7 kilos y midió 48 centímetros. Lo bautizaron como Gerardo, en honor al médico que la ayudó desde el inicio. ¿Pero qué fue lo que le sucedió a esta menor de edad? ¿Quién era el padre de su hijo? Durante la operación, los cirujanos analizaron el estado de los ovarios, tomaron muestras y comprobaron que tenían las características de los de una mujer adulta. El diagnóstico fue un caso extremo de pubertad precoz, condición extraña que hace que algunas féminas adelanten su menstruación antes de cumplir los ocho años. Según reportes, Lina habría empezado a sangrar antes del primer año de vida y a los dos ya presentó incipiente vello público. Su madre se había dado cuenta de todos estos síntomas, pero prefirió guardar silencio. Tiburcio fue sometido a varios interrogatorios, pero fue liberado por falta de pruebas. Luego, las miradas acusatorias cayeron sobre uno de sus hermanos mayores, que tenía discapacidad intelectual, pero tampoco encontraron indicios. Nunca se supo realmente quién era el padre de Gerardo. Pese al cuidado de los médicos de la maternidad, la prensa convirtió el caso en un show. La noticia dio la vuelta al mundo generando curiosidad y diversas reacciones. Fue tema de debate, sobre todo en las principales academias de medicina del planeta. Los más escépticos aseguraban que debía haber un mal registro en los datos de la edad, algo difícil de averiguar, en los niños de tribus primitivas. Pero quienes la atendieron en el centro de salud confirmaron que la menor contaba con todos sus dientes de leche. Luego del alumbramiento, los padres de Lina recibieron una oferta de un empresario estadounidense para que madre e hijo sean exhibidos como una atracción en una feria neoyorquina, pero la rechazaron. Sin embargo, más adelante sí aceptaron la propuesta de recibir 5 mil dólares a cambio de viajar a Estados Unidos y someterse a diversos estudios por científicos especializados. El ofrecimiento también incluía un fondo monetario que garantizaba el bienestar de los dos niños por el resto de sus vidas. Pero el gobierno peruano intervino. Se negó a darles vía libre para supuestamente protegerlos de una explotación. Y el presidente de aquel entonces emitió una ley para obtener la custodia de ambos, prometiéndoles una pensión vitalicia. La realidad fue que al poco tiempo, el Estado se olvidó de ellos. Luego de pasar un tiempo en la capital peruana, donde Lina aprendió a leer y escribir, tuvieron que regresar a su tierra natal y todos siguieron con sus vidas. La pequeña continuó estudiando hasta que se graduó. Gerardo creció pensando que era el décimo hijo de la familia Medina, pero a los 10 años sus abuelos decidieron contarle que en realidad ellos no eran sus padres, sino Lina, quien él creía que era su hermana, y solo le llevaba 5 años de diferencia. Gracias a la ayuda del doctor Lozada, a sus 19 años la joven regresó a Lima, donde aprendió taquigrafía, mecanografía, buenos modales e incluso montar a caballo. El galeno la contrató como secretaria en su clínica. Y así, ella y su hijo Gerardo pasaron de vivir en la extrema pobreza a formar parte de una de las familias más aristocráticas de la capital peruana, hasta que su protector murió repentinamente. Entonces el mundo de Gerardo cambió por completo, cayó en el alcoholismo, no duraba en ningún trabajo y finalmente fue diagnosticado con una enfermedad incurable y murió a los 40 años. Por su parte, Lina mantuvo una relación sentimental por más de cuatro décadas con Raúl Jurado, hasta que el hombre también falleció. Ella se quedó sumida en la absoluta soledad y pobreza. Más adelante, por su avanzada edad e insistencia de sus sobrinas, dejó su aislamiento voluntario y regresó al pueblo. El ginecólogo José Sandoval Paredes decidió desempolvar el caso de Lina cuando hacía un informe sobre la historia del parto por cesárea. En el año 2002, se animó a escribir la biografía de esta mujer titulada Madre a los 5 años. El galeno también la ayudó a que el gobierno le pague la deuda pendiente. Desde 2012, recibe alrededor de 120 soles mensuales, algo más de 30 dólares. Hoy, a sus 89 años, la peruana ostenta el récord de ser la madre más joven de la historia de la humanidad, un caso excepcional para la medicina y un misterio que al parecer no será resuelto, pues se dice que la identidad del progenitor de Gerardo será un secreto que Lina Medina se llevará a la tumba.